Corte informativo, la red de Altamira Al muelle de la colonia La Barra, en Ciudad Madero, llegaron tres personas con quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo, provenientes de un buque fondeado. Fueron elementos de la Cruz Roja de Ciudad Madero quienes trasladaron a los lesionados a un hospital privado de Tampico. Fue en el muelle de pilotos hasta donde fueron trasladados los lesionados sin que se diera a conocer de qué embarcación o a qué empresa pertenecen. Los lesionados presentaban quemaduras en el rostro, brazos y manos. Las personas que llegaron con los afectados omitieron dar información. Lo único que se detalló fue que el llamado de auxilio se debió a un posible flamazo en el buque. La información es de Carlos Juárez, la red de Altamira.